Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Hoy vamos a conversar con la directora del Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio Bolívar. Ella es la doctora Irene Franco, está con nosotros, ella es abogado y va a estar conversando con nosotros acerca de lo que significa, para que ustedes se enteren, mucha gente a veces ha necesitado de la asistencia de un consejero de protección por alguna situación que pueden vivir o que pueden ser partícipe o que pueden observar sencillamente la necesidad de la intervención de este consejero de protección, pero es importante saber efectivamente si ellos pueden actuar en ese momento, que el alcance de la actuación para que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos en todo momento en sus derechos contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Así que bienvenida, doctora Franco, a Compendio. Cuéntenos, para efectos pedagógicos de nuestra audiencia, ¿en qué consiste el Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente que nos está observando a través de su programa y gracias a usted por la invitación halagada. Bueno, el Consejo de Protección es un órgano administrativo que se encarga de la protección de niños, niñas o adolescentes en caso de una amenaza o violación de algún derecho o alguna garantía, pero estos cuantos son considerados individualmente. ¿Qué quiero decir? Cuando, por ejemplo, tenemos muchos niños, pueden ser 10, pueden ser 20, pero cuando yo le pongo nombre y apellido a cada uno de ellos, ya lo estoy individualizando. Lo que quiere decir es que hay una diferencia en derechos y sobre todo en las atribuciones y facultades de los diferentes consejos, tanto el de protección como el de derecho y el de protección, ¿verdad? En que uno se ocupa de los derechos difusos y colectivos y otros de los derechos individuales. Explica eso precisamente a nuestro televidente para que entiendan cuándo pueden recurrir a uno y cuándo pueden recurrir a otro. Ok, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es el órgano rector. Ahorita está a cargo de la doctora Jessica Martínez. Esta tiene tres coordinaciones. La coordinación de registro y control, por allí cuando van a abrir una guardería o algo parecido, tienen que pasar por esa coordinación. Ellos también a su vez hacen seguimiento, por ejemplo, a los casos de las guarderías, cómo están trabajando, pueden poner las denuncias por esa coordinación. También está la coordinación de investigación y capacitación del Consejo Municipal. Esta se encarga de dar charlas, hacer trabajos de investigación que ayuden a este órgano a crear políticas, porque este órgano, por supuesto, el Consejo Municipal es el órgano rector y de ahí emanan las políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes. Y está el área de defensa, que es la coordinación que lleva los casos de colectivos o difusos. Colectivos y difusos, por ejemplo, un difuso, tú no sabes que hizo o está vulnerando algún derecho o garantía de X cantidad de niños, pero no sabes cuantificar la cantidad. Eso es un difuso. Entonces, en estos casos, usted puede denunciar ante el Consejo Municipal de Derecho de Niños y Niñas y Adolescentes, que queda ubicado en la Plaza Rolando, al lado de la Defensoría del Pueblo, lo que anteriormente era la sede de urbanismo. En caso de nosotros, que somos Consejo de Protección, como ya lo dije, tenemos que atender los casos normalmente cuando ya ha sido vulnerado el derecho. Llegan a nosotros la mayoría de los casos cuando ya ha sido vulnerado el derecho. Y cuando no se puede conciliar, es lo que normalmente nos sucede. Porque cuando se puede conciliar, también acuden a una Defensoría. Tenemos varias Defensorías. Tenemos una ubicada allí mismo donde está el Consejo Municipal, que es lo que era anteriormente la sede de urbanismo, queda en la Plaza Rolando, queda la red de Defensorías de Fundafana. Ahí al lado de la Armita del Carmen, ¿no? O al frente. Ahí encima de la Contraloría. Arriba de la Contraloría. Porque antes quedaba al lado, pero ahí yo creo que la mudaron al frente. Lo que pasa es que la sede anterior se quemó. Ah, está donde está Fundafana, me dices tú. Donde estaba. Esa sede se quemó hace... La de Fundafana. Ahí estaba Fundafana en el Consejo Municipal. Esa sede se quemó hace dos años, dos años y medio aproximadamente ya. Entonces quedamos divididos. Se está haciendo una sede nueva donde vamos a estar todos los integrantes del Sistema Integral de Protección en materia de niños y niñas y adolescentes y nos van a tener bien cerquita, pero no se ha terminado. Cuando esté lista, lo invitamos. ¿En dónde? ¿Aquí frente al Central Madriense? Ajá. Frente al Central Madriense, perdón. Sí. Esa sede se paralizó un tiempo. Ahorita están continuando con los trabajos. La red de Defensorías, como venía diciendo, por allá pueden manejar también los casos individuales, pero lo que se pueda conciliar. Es decir, un régimen de manutención, un régimen de visita, alguna riña que no haya pasado a mayores, puede perfectamente manejarse por una red de Defensorías, que también tenemos una en lo que ahorita es el Centro Cultural Juana de Marín, que es de Fundafana también, esa red de Defensorías. Tenemos una red de Defensorías de Fundaudena, que están en Aricual, están en el Hospital de Niños, pero la parte de Luis Razzetti, la parte del Hospital de Niños, hay una de red de Defensorías allí también, se me está pasando una, en la Clínica de los Niños, Avenida Juana de Urpi, hay una red de Defensorías también. Ah, la Clínica Municipal de Niños. Sí, ok. La Clínica de los Niños de Barcelona. Ok, excelente. Ahora, el personal que tienen ustedes, más o menos, ¿cuántas personas están trabajando en este Consejo de Protección? Total, somos 24 personas, pero Consejeros de Protección, que son los que atienden los casos, tenemos 6 actualmente. Mientras usted y yo estamos acá hablando, en el Centro Cultural Juana de Marín, el Consejo Municipal está en conjunto con los Consejeros de Protección, aplicándole la prueba a los que están optando por estos cargos. Ahorita se está debatiendo el cargo de Consejero Indígena, nosotros estamos ubicados a un municipio donde tenemos población indígena y la ley establece que deberíamos tener Consejeros Indígenas y pues estamos haciendo ahorita ese trabajo, tanto principal como suplente y también necesitamos un suplente normal para el Consejo de Protección actualmente porque a pesar de que tenemos tantos consejeros en comparación con otros municipios, recuerde que es un municipio bastante amplio. Y por lo general los suplentes hacen trabajos principales siempre también, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos una consejera que está fuera de la zona porque tiene una hermana muy grave y la suplente está ayudándonos allí bastante. Sí, pero por eso, a veces incluso estando todavía, he visto casos de que estando el principal en funciones, es necesario por el tema del trabajo tan grande que ustedes realizan, que los suplentes también tengan que asumir alguna responsabilidad en un momento dado. Es así, sirven también para las asesorías, para atender algo que sea, que ayude pues a agilizar el tiempo que pasan los usuarios allí en el Consejo de Protección que el que va normalmente no es por nada agradable. Claro, exacto. En la cuestión que estoy hablando del consejero indígena, en este caso yo de verdad, si bien conozco de la materia y sé que obviamente que ha tenido que existir este consejero indígena, pero ¿de qué forma va a funcionar este consejero indígena? ¿Va a estar funcionando desde las mismas instalaciones? ¿Se va a haber una, digamos, una sede especial para los indígenas en este caso o no? No, el consejero indígena va a trabajar normal como cualquier otro consejero, ellos cumplen guardias, por día está de guardia un consejero, ellos tienen su régimen de guardia, el consejero indígena va a entrar en este régimen de guardia y va a atender casos de todo tipo. De todo tipo, no va a tener la, pero va a tener la especialidad de esa materia. Va a tener la especialidad que si sale algún caso que tenga que ver con algún indígena, lo va a atender ese consejero. Exacto. Pero no va a ser de dedicación exclusiva al tema indígena. No, no de dedicación exclusiva, lo va a atender cualquier caso, pero si sale un caso que sea en esa materia específicamente, lo va a atender él. ¿Cómo sería? Ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir a publicidad, pero te voy a dejar esta pregunta al aire porque puede ser interesante. Después vamos a caer en temas más, digamos, domésticos, que es lo que le interesa también a nuestro televidente, pero por ejemplo en el caso del consejero indígena, siendo que los indígenas tienen sus propias costumbres y tradiciones ancestrales, como lo dice la constitución, ¿de qué manera se compagina este tema indígena con lo establecido en la ley orgánica de protección de niñas, niños y adolescentes? Porque muchas veces el trato a los niños uno puede ser que no lo entienda porque es otra cultura, a pesar de que ya están transculturizados bastante, sobre todo los de nuestra zona, pero siempre hay unas tradiciones especiales que pudieran en algún momento chocar con la ley. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Vamos un momento a publicidad y al regreso nos contesta nuestra invitada Irene Franco aquí en Compendio a través de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. Estamos conversando con la doctora Irene Franco. Ella es directora del Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio Bolívar. Y con ella estamos conversando acerca del alcance, de las funciones, de los servicios y asistencias que pueden dar ellos a las comunidades que tengan niños en situación de peligro o en todo caso pues haya alguna discusión o conflicto referente a ellos. En el segmento, al finalizar el segmento anterior, ella me estaba hablando de que mientras estamos conversando en este momento se está realizando la prueba de selección del consejero de protección indígena que no va, si bien cierto, no va a tener exclusividad en el tema indígena, pero sí va a, o sea, él no va a tener en su rango la exclusividad, pero con referente a los demás consejeros, sí, él es el único que va a poder tener en exclusiva la materia indígena por ser, pues, proviene de esas etnias indígenas. Ahora, yo le había dejado una pregunta al aire de cómo va a ser, siendo que las costumbres indígenas son tan, en algún momento, pues, gracias a que nuestra zona está allá, tiene mucho tiempo la transculturalización, trabajando, pues, quizás la diferencia de culturas indígenas y la urbana, pues, no sea tanta, pero, este, siempre va a el indígena a quererse refugiar en sus tradiciones y en sus costumbres ancestrales. ¿De qué manera se manejan ustedes? Sobre todo con el, por ejemplo, el tema del trabajo de los niños, que los indígenas pueden, este, decir que en su comunidad los niños pueden trabajar perfectamente. En cambio, la ley orgánica, la LOBNA, pues, para verificar, este, tiene unas restricciones muy específicas en cuanto a esto. Bueno, sí, en nuestro caso, por ejemplo, acá en Barcelona, tenemos lineamientos actuales. Habíamos dejado por un tiempo este tema delicado un poco a la discusión de varias mesas de trabajo, ¿verdad? Y, finalmente, se decidió que ya se había hecho una parte antes, pero sin lograr mayores alcances, por decirlos así. Pero cuando ellos salen de su territorio, ellos tienen que amoldarse, ¿verdad?, a las normas o a la ley del territorio donde ellos están. Actualmente, los que tenemos acá, por ejemplo, los que son nuestros de Anzualde y que son, que tienen muchos años acá, ya ellos están, son normales. Están aclimatados, prácticamente, así es. Están aclimatados completamente a nosotros, que son los Cumanagotos, etc. Pero hay una etnia, que son los Guarao, que es con la que hemos tenido más conflictos, o con la que hemos tenido conflictos realmente. Los Guarao están erradicados aquí en Barcelona. Tuvimos una campaña bien fuerte con ellos, ya casi no los vemos en la calle. Están hacia otros municipios en los cuales no tenemos jurisdicción nosotros. Pero nosotros vamos a tomar las medidas necesarias como cualquier otro ciudadano cuando este tipo de personas, o sea, este tipo de comunidades, hagan o cometan un hecho que esté para nosotros prohibido, que esté prohibido mediante la ley. Es decir, poner los niños a trabajar. Los veíamos antes en formato del avión. Nosotros, yo misma, muchas veces fui para allá, le quitamos a los niños, que una medida de abrigo es lo último, que un consejo de protección debe, a lo que debe acudir. Pero en este caso lo tuvimos que hacer porque habían niños incluso con desnutrición. Entonces, ya si vemos a algún niño nuevamente trabajando, porque lo ponían a pedir dinero allí, y eso estaba a la vista de todo el mundo. No vamos a tapar el sol con un dedo. Eso estaba a la vista de todo el mundo. Entonces fuimos constantemente. Además, si alguien ve esta situación, porque ya mi camioneta la conocen, las del sistema de protección la conocen, no los he visto más, por lo menos a los niños. Dejemos admitir que el nivel de mendicidad indígena ha bajado ostensiblemente en el municipio. Eso fue un trabajo bien duro. Bien duro. Es decir, que nosotros estuvimos encima. El Poli Bolívar nos prestó el apoyo para resguardarnos nosotros, porque ellos a veces se ponen agresivos. Incluso la Guarao me decía que eso era mentira, que los niños no estaban allí. ¿Qué será ese día nada más? Y yo le digo, no, o sea, es por aquí. Yo paso todos los días, te estoy viendo. Te di la oportunidad, he hablado contigo, te lo digo, te lo explico, y no podemos prestarnos a mamaderas de gallo tampoco. Sí. Bueno, fíjate, en este caso, porque como para que lo entienda la gente, a pesar de que los indígenas tienen sus costumbres y tradiciones ancestrales, hay normas de orden público. No solamente fuera de su territorio, sino incluso dentro de su territorio, porque incluso dentro de su territorio no pueden los niños recibir abuso ni maltrato. Y hay una serie de delitos contra los niños de la violencia sexual o violencia pura y simple que no, que no, porque estén en su territorio tampoco lo pueden realizar, ¿cierto? Es así. Exacto. Entonces tienen que intervenir. Ahora, este consejero indígena, supongamos que, explícanos bien cómo es reconocido por esa comunidad. O en este caso, hay comunidades Cumanagotos y ahora tenemos también comunidades Guarao, como dices tú. Y son dos cosas distintas, son dos naciones distintas, la nación Cumanagotos y la nación Guarao, que podemos llamarla así, pues. ¿Cómo puede ser reconocido? ¿De qué manera? ¿Qué capacidades debe tener especiales en esa selección para que un representante indígena pueda conocer las dos, digamos, subculturas que representan esas dos etnias? Bueno, en este caso, el consejero, aunque ellos mismos son los que los postulan, por ejemplo, esos son los mismos que así, que los mismos son quienes nos llevaron los currículos. Mira, aquí están las personas que consideramos tienen las condiciones para este caso. Cumanagotos, como los Guarao, ¿también participaron en esa selección? Los Guarao, se les hizo la convocatoria, sin embargo, ellos no llevaron, no llevaron. Aquí la población Guarao es pequeña realmente, es muy pequeña. Claro, porque ellos no son realmente nativos del estado de Suárez, ni siquiera. No son nativos acá, no son nativos acá, los humanagotos, si ellos llevaron, no sé qué cantidad de currículos llevaron realmente, saliendo acá, me voy para allá a ver cuál es el resto del examen, creo que le toca al psicológico, porque también se les aplica, a ver si están a actos, no solamente la parte legal, también la parte psicológica es importante. Y bueno, ya él tendrá, por ejemplo, el idioma Guarao no lo habla, por ser indígena, tú no hablas, ellos tienen distintos idiomas. Pero ya él se encargará, además que los Guarao que están acá, a veces ellos hablan bastante fluido el español, ¿ustedes lo entienden? Sí, por ejemplo, usted va a hablar con el cacique. Sobre todo el cacique, el cacique me imagino yo que tiene que hablar español. Sí, el cacique, no es que lo habla perfectamente, pero usted puede mantener una conversación completa con él perfectamente. Entonces, creo que se le va a hacer bastante fácil al consejero llegar a esta persona. Ok, regresemos al plano general, vamos a llamarlo así de jurisdicción ordinaria, lo que es lo que nos abarca a todos, pues no solamente a la especial de los indígenas. En el sentido del trabajo que ustedes realizan, ¿cuántas denuncias procesan ustedes diariamente, semanalmente, más o menos? Bueno, o sea, eso depende de los usuarios, porque si yo lo buscara... Pero no, en forma estadística, más o menos, que tú puedas resumir. Yo no te puedo preguntar por hoy, ni que mañana, tú crees. Pero de una manera estadística, pues no maneja, no recuerda la... No, o sea, no, de casos no, eso de verdad que varía mucho. Pero acuérdate que el Consejo de Protección no solamente maneja denuncias, manejamos autorizaciones de viaje dentro y fuera del país. Por eso, no, pero en este caso te estoy preguntando por la denuncia, por eso. Por ejemplo, que haya un niño en situación de peligro, que los vecinos concurran allá al Consejo de Protección a decir que hay maltrato de ese niño por parte de la madre, del padre, que haya abandono, que lo dejan en la calle, que no duerme. O sea, ¿ese tipo de cosas la reciben ustedes normalmente? Las recibimos, sí, depende. Como hay días que no llega nada, hay días que llega mucho. Entonces, realmente eso varía demasiado. No le voy a decir ahorita una estadística... Pero sí se ha dado, ¿verdad? Sí, sí se ha dado. Esperemos que cada día menos, por supuesto. Como le comentaba, a veces llegan allá incluso y nos dicen, mira, toma el muchacho que ya yo no lo quiero más. Bueno, imagínate, imagínate tú, qué barbaridad, ¿no? No puede haber padres naturalizados de esa forma que por lo menos existen alternativas dentro de la ley, como el abrigo, la colocación en una familia sustituta, ese tipo de cosas que pueden salvar al niño. Pero, o sea, ok, no es lo mismo que crees que con su familia, ¿verdad? Con el calor. Aunque esperamos que las familias sustitutas incluso puedan ser mejores que su familia natural, sobre todo cuando la quieren dejar el muchacho. Obviamente lo va a ser así. Pero qué triste que nuestros niños necesiten de una ley que los proteja de sus propios padres. Eso de verdad que siempre me ha causado dolor. Vamos un momentico para seguir conversando con la doctora Franco. Vamos un momento a publicidad y ya regresamos a Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Ok, continuamos en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos hablando con la doctora Irene Franco. Ella es directora del Consejo de Protección Municipal del Niño, Niña y Adolescente de este municipio, el municipio Bolívar. Cada vez que viene alguien del municipio Bolívar, me gusta preguntarle, porque la gente cuando piensa en el municipio Bolívar, piensa en las parroquias urbanas, San Cristóbal y El Carmen, nada más, porque es lo que es más populoso y donde obviamente se reúne la mayor cantidad de situaciones, porque hay más gente. Pero nosotros tenemos otras parroquias como Naricual, Bergantín, Caigua y El Pilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué acción realizan ustedes en esas parroquias foráneas, rurales, en donde se presentan también casos en donde hace falta que ustedes intervengan? ¿Cómo se actúa? ¿Hay diligencia? ¿Cómo garantizan que pueden actuar de forma rápida en protección de esos niños que están en esas parroquias? Cuando nos ha tocado casos, por ejemplo, de esas zonas de Bergantín, Caigua y El Pilar, normalmente nos hemos apoyado en los funcionarios de Bolívar que estén allá. Ellos normalmente captan la situación y nos traen a la persona si no nos da tiempo, o sea, nos ponemos de acuerdo. Dependiendo de la situación, mira, tú estás aquí, tú estás allá, vamos a ver cómo hacemos para garantizar lo más pronto posible la protección a este niño, niña o adolescente. Si la situación nos medita de trasladarnos, nosotros tenemos un vehículo actualmente, gracias a Dios, en el cual nos podemos trasladar, pero normalmente es la patrulla, la unidad de la policía quien hace el traslado. Quien hace el traslado hasta acá, hasta la sede de ustedes. Perfecto. En el caso ya de aquí, ¿cuáles son los casos que más manejan ustedes? Son de mero trámite, de documentación, ¿qué es el día a día de los consejeros de protección aquí en el municipio? Lo que normalmente manejamos es las autorizaciones para viajar. Para viajar. Dentro y fuera del país, cuando los niños, niñas o adolescentes van a viajar solos o con terceras personas, necesitan sacar la autorización por el consejo de protección. Dependiendo de la temporada, este número baja o sube mucho. Por ejemplo, en temporadas altas, eso es súper elevado. Claro, porque la movilidad es mucha. Y tengo que poner hasta yo me tengo que poner a hacer las autorizaciones, ir al consejero a firmar y todo el mundo ayudando en ese proceso. También hacemos, cuando pasa el laxo de los 90 días que te establece la ley, para presentar a un niño o niña que haya nacido, de cuando pasa este laxo necesitas, para hacer la presentación, una autorización del consejo de protección. Y es lo que ahorita manejamos normalmente con bastante grado elevado. Las presentaciones extemporáneas las llamamos. ¿Las presentaciones extemporáneas? ¿Se está dando bastante? Sí, se está dando bastante. Claro. Bueno, eso siempre ha sido, vamos, común. La gente muchas veces presenta a los niños cuando quiere o cuando puede, ¿no? Sobre todo en los casos de madre soltera, esperando a ver si el papá lo quiere presentar, lo quiere reconocer o no lo quiere reconocer. A veces más bien actúan con mucha diligencia, precisamente para que no lo reconozca. O sea, que hay diversos casos, ¿no? También manejamos el registro de adolescentes trabajadores. Cuando va por todo el marco de la ley, un adolescente para trabajar, por ejemplo, en una tienda necesita también sacar el permiso por allá. Y posteriormente nosotros lo mandamos al ministerio. Para que vaya al ministerio y conten el ministerio que tiene. Es correcto. Por ejemplo, una familia, quiero ser lo más pedagógico para que la gente entienda exactamente el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Porque cuando son cuestiones muy, ya de violaciones muy fuertes, obviamente que incluso ya interviene la fiscalía especializada también en la materia, la fiscalía de adolescentes que también está en Puerto La Cruz. Ahora, en el caso de ustedes, esos trámites de permisos de viaje, de permisos de trabajo, ¿tienen algún costo? ¿La gente tiene que, de alguna forma, pagar alguna cuestión? No. Nuestros servicios son completamente gratuitos. Tanto los permisos de viaje, presentación, registro de adolescentes trabajadores, y todos los trámites que se realizan en el Consejo de Protección son totalmente gratuitos. Fíjate, normalmente cuando, volviendo al tema de la presentación, normalmente cuando una persona, digamos, presenta a su niño, obviamente lleva, sea a tiempo o extemporáneamente, tiene que llevar una certificación que le da la institución de asistencia médica en donde... El certificado médico de nacimiento. El certificado médico de nacimiento, así es. Pero supongamos que está en Caigo el Pilar, Nariqual, y parió la mujer en su casa. ¿Cómo hace? Bueno, en ese caso nosotros tenemos siempre contacto con la doctora Karina Sánchez y con la doctora Judith Pimentel, que es la que está en el mercado bolivariano, y ella es a su vez con el CNE, donde siempre se está viendo cómo se ayuda a este tipo de personas. Aunque le voy a dar un dato importante. En Caigua, en el Pilar y en Bergantín, no hay prácticamente casos de falta de presentación de niños ni de adolescentes como los tenemos acá en la zona urbana. ¿Sí? ¿Más sucede aquí? Más sucede aquí. Más sucede aquí. Claro, no sé qué explicación puede tener, quizás, que aquí la vida es mucho más complicada y la gente se dedica a lo mejor, ¿qué? A conseguirle más la leche al niño que a presentarlo. ¿Por qué? ¿No han hecho un estudio de por qué? El Consejo Municipal, yo le pedí, le dije, le sugerí que hiciera un estudio de por qué está sucediendo esto, porque ellos son el órgano encargado de este tipo de cosas. Le dije, yo no me explico. Nosotros hemos hecho, con el Gabinete Social, nosotros pertenecemos al Gabinete Social de la Alcaldía, entonces hemos hecho jornadas sociales allá en Bergantín, en Caigua y en el Pilar, y nos hemos ido con los permisos de presentación en la mano, a ver qué necesita, y me he venido a veces con los permisos completos. 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 Qué bueno, imagínate tú. Sin embargo, aquí, obviamente, el caso es distinto, ¿qué cosa? Por ejemplo, si usted, o sea, en la Defensoría de Derecho, actúa de forma separada al Consejo o trabaja de forma conjunta, o sea, en el mismo sitio, ese tipo de cosas. No, la Defensoría no está ubicado en el mismo espacio físico, ¿no? No, en el mismo espacio físico, ¿no? No, pero la idea es ir hacia allá, cada quien desde su espacio, ¿no? Pero porque las competencias son distintas. Sin embargo, hay actuaciones o hay épocas o actividades donde trabajamos todos en conjunto como sistema integral de protección en materia de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en las temporadas altas, un grupo se va para el aeropuerto a verificar que las personas que estén viajando con menores de edad y no esté uno solo de los padres o estén viajando con un tercero, estas personas estén con la autorización debidamente hecha anteriormente para este tipo de trámites. Igual lo hacemos, y no es que sea nada más el Consejo de Protección, realmente los operativos son del Consejo Municipal, pero trabajamos como sistema y nos apoyamos entre nosotros. Excelente. Ahora, cuando hay, digamos, detectan ustedes situaciones de maltrato, ¿cómo es la articulación entre ustedes y la Fiscalía en ese caso? Bueno, nosotros tenemos, el Consejo de Protección, trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, nosotros tenemos teléfonos que están siempre activos, a diferencia del Consejo Municipal o la Defensoría. Las 24 horas son receptores de ese tipo de gente. Las 24 horas somos receptores, es decir, salió una emergencia y son las 11 de la noche, independientemente de quien nos avise. Ya, por ejemplo, los organismos de seguridad, la Fiscalía, con los que siempre tenemos contacto, nos avisan. Mira, está sucediendo esto y nos ponemos de acuerdo para realizar el trabajo. Mira, tú vas haciendo esto, yo voy haciendo esto, vamos a manejarlo de tal manera. Siempre tratando de mantener la confidencialidad que requieren estos casos. Y como así está estipulada en la ley. Así es. En materia de operativos que ustedes realizan, además de los que ya me hablaste, que realizan en temporadas altas en los puertos y aeropuertos de la zona, ¿no tienen, por ejemplo, operativos, si me ocurre, en el Boulevard 5 de Julio para detectar niños que estén en situación de peligro o de abandono o de trabajo ilegal ahí? Sí, se ha hecho, se ha hecho. Realmente los operativos, como le dije, lo hace el Consejo Municipal en materia de niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros apoyamos. Se hacen operativos para ver qué niños están trabajando de manera ilegal o si detectamos algún caso de niños que estén trabajando de manera ilegal, el Consejo Municipal ya lleva una parte de esto adelantada en los estudios que está haciendo para emanar políticas públicas en esta materia. También se hacen operativos de hoteles y posadas. ¿Tú hablas del Consejo de Protección o no? Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos realizan este tipo de estudios y este tipo de trabajo. Cuando surgen esas temporadas nosotros los apoyamos. Pero normalmente estos trabajos lo hacen ellos. La doctora Jessica Martínez está a cargo de esta institución. Bien, vamos un momento a publicidad y ya regresamos para concluir esta interesante conversación con la directora del Consejo de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes aquí en el municipio de Bolívar. Ya volvemos a compendio. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estábamos, hemos conversado con la doctora Irene Franco, ella es directora del Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el municipio de Bolívar, que si bien la capital es Barcelona, pues recuerden que este municipio tiene seis, siete, siete parroquias. El San Cristóbal, Carmen, Naricual, Bergantín, Caigua y El Pilar. Seis, así es. Seis, seis. Seis, seis, exacto. Bien, entonces, como eso, pues tenemos problemas de niños y adolescentes en todos, no solamente en este municipio, en todos los municipios, los 21 municipios del Estado, pero como estamos hablando obviamente de Bolívar, nos estamos concentrando. Y en el negro, en el interín entre los dos segmentos en que hemos estado conversando, surgió un tema que es bien interesante, que es el tema de la corresponsabilidad. Y me gustaría que hablara en qué consiste ese principio de corresponsabilidad y que todos los ciudadanos debemos conocer. Bueno, el principio de corresponsabilidad te dice que es Estado, familia y sociedad, ¿verdad? Somos responsables de esto. Y le comentaba hace un rato, como le comentaba hace un rato a usted, me parece que hay veces que dicen todos son los padres y se está vulnerando un derecho de parte del padre o de la madre y te dicen, ah, no, es el Estado. Y se olvida de que la sociedad también es responsable de ese niño, niña o adolescente que tiene un derecho, una garantía que está siendo violado. Entonces, muchas veces nos desprendemos de decir, no es mi muchacho, no es mi problema y no debe ser así. Todos somos responsables porque ese niño, que a lo mejor no es tu hijo, pero puede ser tu vecino, puede ser lo que sea, es parte del futuro que va a tener este país. Así es, porque recuerden, muchas veces no son temas que se manejan, sino a nivel jurídico, básicamente, y los que manejan ustedes diariamente, obviamente, porque son consejeros de protección, que el principio que rector y dirigente de todo el sistema de protección del niño y adolescente es el interés superior del niño, niña y adolescente. Hay un interés superior, que es el interés de preservar sus derechos. Muchas veces los padres hablan, me voy a permitir hablar de ese tema también, porque muchas veces los padres hablan de que yo tengo derecho a ver a mi hijo y la madre no me permite hacer mi derecho y está equivocado, amigo. O sea, y a veces es mejor saberlo porque puedes, si tú tienes de verdad, tú sientes que tienes derecho para ver a tu hijo, es mucho más allá. O sea, no, es porque es el niño que tiene derecho a ver a su padre. Es un punto interesante, bien interesante. Es el niño el que tiene derecho a ver a su padre y es el niño que tiene derecho a ver a su madre. O sea, no es que tú estás peleando por tu derecho sobre el niño, no todos los contrarios. Lo que hay que preservar es el derecho del niño a, como dice, a su identidad, pero sobre todo a sus padres y a la crianza. Es así, es así, muchas veces nos toca ver cómo papá o mamá se pelean y si se separan o si tienen una nueva pareja, usan a los niños, a los niños o adolescentes para manipular al otro. Así es. Y eso no debe suceder, usted le está haciendo daño a su hijo y por encima no es su derecho, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero perfectamente, se entiende, porque, bueno, es su sangre, ¿no? Pero no es lo que estamos debatiendo. Nosotros no nos vemos intereses personales de papá o mamá, nosotros vamos por el derecho del niño y la alumna está por encima de todo eso. El interés superior del niño, como usted lo dice, el niño o el adolescente está por encima de eso. Yo los invito a que no abusen a sus hijos para manipular a la otra parte, ni a la familia, ni nada de eso, porque le están haciendo un daño y tú no puedes hacerle daño a lo que tú más amas. Así es, y el niño observa, y es una esponja, los niños son una esponja, y observan toda la situación y de esa situación depende mucho el futuro psicológico del niño, porque si ve que él es el centro de una manipulación y ve que eso tiene algún resultado, él va a aprender también a ser manipulador y va a manipular sus situaciones, sobre todo va a aprender a manipular, que eso es casi inevitable porque es como algo natural en los niños, cuando ve que puede aprovecharse de su nueva situación de separación de los padres y empieza a manipular a uno y a otro para obtener ventaja, pero eso viene sobre todo por lo que ha visto de la manipulación de un padre sobre otro, utilizándolo como instrumento. Es así, recuerden que estas personitas, ¿verdad?, por decirlo así, usted le está dando una estructura a una personalidad de alguien que está a su cargo. Se está formando. Se está formando, y cuando usted hace este tipo de cosas, esto en algún momento, aunque usted se salga con la soña momentáneamente, esto en algún momento se le va a revertir y esto es contraproducente para usted mismo. Bien, en este momento en Venezuela se están viviendo situaciones bien preocupantes por la cantidad de manifestaciones que hay por reclamos ante el gobierno y lamentablemente hemos visto como una gran cantidad de jóvenes que se están enfrentando a los cuerpos de seguridad caen muchas veces fatalmente y otras veces heridos. Y muchos de ellos también hemos visto con preocupación que si bien los niños y adolescentes no tienen capacidad para participar en la vida política del país, se ven envueltos también en esas manifestaciones. y obviamente de un lado pudiéramos pensar que están siendo manipulados psicológicamente para participar en ellas, pero también vemos como del otro lado, por parte de las fuerzas de seguridad, son maltratados como si fueran adultos. ¿De qué manera ustedes trabajan en esta situación específica actualmente? Bueno, por lo menos nosotros, voy a decirlo a título personal, no estoy de acuerdo con que niños o adolescentes muy prematuros estén siendo enviados a las manifestaciones de ningún bando, no voy a hablar solamente de la oposición de ningún bando, o sea, no debería ser, déjenlos vivir sus etapas, sus momentos, aprender lo que tienen que aprender para saber qué van a defender, no sea por copia de papá o mamá lo que yo estoy defendiendo, es porque yo creo en lo que yo estoy defendiendo realmente, que si tú te sientas a debatir con alguien, te sepa responder con fundamentos realmente fuertes, qué es lo que está defendiendo. Entonces, igual condeno cualquier tipo de actuación extralimitada de cualquier cuerpo de seguridad o cualquier funcionario que esté arremetiendo contra algún adolescente como se ha visto en algunas situaciones. ¿Han tenido ustedes algún tipo de denuncia? ¿Conocen de casos de adolescentes? Yo he visto videos, lamentablemente, donde jóvenes que seguramente son menores de edad, pues son adolescentes y quién sabe si hasta niños, pues porque a veces vemos niños muy, muy, muy grandes y son todavía niños, tienen 12 años y son, parecen unos hombrones y mujeres. Pero, ¿se han recibido casos de algún tipo de denuncia en que, por ejemplo, han sido maltratados por los cuerpos de seguridad, que han sido detenidos y tratados como adultos? Hasta los momentos no hemos tenido alguna denuncia en el Consejo de Protección de Maltrato de Organismos de Seguridad, algún caso en Barcelona. Nos han llamado a los cuerpos de seguridad cuando los han tenido detenidos, por ejemplo, en la comandancia estadal y los vemos, mira, estaba haciendo esto y no tiene responsabilidad penal, entonces nos corresponde a nosotros, si son menores de 14 años, pues llamar a los padres de este adolescente y para posteriormente ser entregados. Si conocen algún caso de algún adolescente que haya sido maltratado, que nos corresponda en el municipio, yo les agradecería que fueran a nuestras oficinas a denunciar este tipo de hechos. Bien, ya que estamos llegando casi al final del programa, me gustaría entonces que vuelva a decir a la colectividad dónde están ubicados, qué horario trabajan y decirles rápidamente los servicios y atenciones y asistencia que ustedes pueden dar allí. Para resumir, pues. Ok, para resumir, el Consejo de Protección en Barcelona queda ubicado detrás de la gobernación frente a la parada de las casitas. Van a ver una casita blanca, dice afuera, abreviado CPNNA, significa Consejo de Protección Niños, Niñas y Adolescentes. Allá prestamos los servicios completamente gratuitos de autorizaciones para presentación extemporánea, registro de adolescentes, trabajadores, autorizaciones para viajar dentro y fuera del país cuando el niño o niña o adolescente viaja solo o con terceras personas y también los casos de vulneración de algún derecho o garantía de niños, niñas o adolescentes individualmente considerados. Tenemos también, como lo decía hace un rato, manejamos emergencias a las 24 horas, siempre tenemos un teléfono que está activo, el mío, por ejemplo, es 0412-241-4908. Repito, 0412-241-4908. Pueden localizarme, mi teléfono no está apagado, menos que no tenga batería. O si estoy en una reunión, por supuesto, pero me pueden enviar un mensaje que yo le avisaré a los consejeros de protección para que den solución rápidamente a este conflicto. Bien, bueno, gracias a la doctora Irene Franco por su visita hoy a nuestro programa, de verdad, que es importante que sepamos, no solamente el alcance de una institución como el Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los derechos, porque los derechos, como dijimos, de los niños tienen un interés superior y que deben estar por encima de todo, porque finalmente les parecerá que es una frase trillada, que es un lugar común, pero los niños y los adolescentes son el futuro de nuestra nación. Así como nosotros somos el presente porque fuimos antes niños y adolescentes y en aquel momento éramos el futuro. La verdad es que ahora ya ese futuro llegó y somos el presente. En este momento, aunque parezca trillada esa frase, hay que cuidarlos, respetarlos. Guiarlos. ¿Verdad? Da el Consejo Municipal de Derecho y los da Fundafana también. Sí. La red de defensorías tiene, por ejemplo, un programa que dice, si mal no recuerdo, Barcelona promueve la sana convivencia, la defensoría, hay uno, no recuerdo ahorita el nombre completo del programa, y también la coordinación del Consejo Municipal de Derecho de Niños y Niñas y Adolescentes, que se llama Capacitación e Investigación, da este tipo de, por decir, de capacitación. Y también incentiva o apoya las brigadas de protección dentro de los liceos para crear estos brigadistas y a su vez ellos puedan, a sus mismos compañeros, decirles o darles charlas en materia de LOVNA. Qué bueno, qué bueno. Gracias entonces a la doctora Irene Franco por su visita a ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio, pero no se vayan, que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Gracias a ustedes. Este programa fue presentado en nombre de... En Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales, radiofrecuencia, lifting, depilación con láser y aparatología que combate celulitis, obesidad y flacidez. Gracias. 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 Gracias.